Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo el resumen de las lecturas del mes de mayo. Deciros que en el mes de mayo leí mucho y muy bueno, así que voy rapidito que tengo mucho que contaros. En primer lugar, deciros que leí por 13 razones y os dejaré por la i el vídeo que subí la semana pasada contando mi extensísima opinión, tanto de la serie como del libro. Deciros también que en el mes de mayo me embarqué en la lectura de Lo que el viento se llevó, era uno de mis grandes clásicos en la literatura pendiente, es mi película favorita de todos los tiempos, la he visto un millón de veces y ya tocaba leer Lo que el viento se llevó. Me ha gustado muchísimo, no lo leí en mayo, lo he terminado hace un par de días y me gustaría subir un vídeo hablando extensamente tanto de la película como del libro y de algunas curiosidades en torno al rodaje, que ya sabéis que me gustan muchísimo ese tipo de vídeos. También leí el poemario Otras maneras de usar la boca de Rupi Kaur, me ha gustado muchísimo. Yo nunca me hubiera lanzado a leer un poemario si no hubiera visto y leído en multitud de blogs y de canales que merecía muchísimo la pena y la verdad es que merece mucho la pena. Yo creo que la mejor palabra para describirlo es inspirador, son unos textos tremendamente inspiradores. Rupi Kaur nos va a hablar de los abusos que sufrió de niña, del amor, de la pérdida del amor, de la importancia de querernos a nosotros mismos, de resurgir de nuestras cenizas, de la femineidad, de la belleza y de temas increíblemente maravillosos e increíblemente inspiradores. Yo no puedo hablar de la calidad literaria del texto porque no soy lector habitual de poesía, pero sí que os puedo decir que os va a remover cosas por dentro, a mí me ha removido mucho por dentro, yo se lo he recomendado a todo el mundo que conozco y de verdad que merece muchísimo la pena y seguramente será una de mis mejores lecturas del año. Otro de los libros que leí y en este caso fue una relectura fue Viento del Este, Viento del Oeste de Pérez Sebuq. Ya os he hablado de este libro, os dije que lo había leído en el instituto, que tenía una profesora que me habló súper bien de él y no pude hacer otra cosa que leerlo. Me encanta, puede que Pérez Sebuq tenga mejores novelas, pero la verdad es que esta tiene para mí muchísimo valor sentimental y significa muchísimo. Nos va a contar la historia de un matrimonio chino, son jóvenes, se han criado en el seno de dos familias chinas tradicionales y acomodadas. Ella ha sido una niña que sufrió el vendaje de pies para estar más bella, para de mayor tener un mejor marido y gustar más a su marido, y ha sido educada en todas las costumbres chinas tradicionales. Es una mujer que sabe el lugar que tiene que ocupar dentro de un matrimonio. Él, por contra, aunque ha sido educado en las costumbres chinas más tradicionales, ha tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos, de estudiar medicina, de conocer otra cultura y de aprender otras cosas, y eso le hace ver que gran parte de la cultura en la que ha sido educado está obsoleta, no es correcta y que la posición de su mujer no es la que a él más le gustaría. Pérez Sebuq nos va a contar una historia de amor de manera muy sencilla, de manera muy sutil, de forma muy pausada. No hay escenas de besos, no hay escenas de abrazos, pero es todo tan bonito. Él cuida de ella de una manera y le enseña un poco a ver el mundo, a que abra su mente. Nos lo va a contar a través de los ojos de ella, y ella en todo el libro está preguntándose por qué ha sufrido tanto de niña, por ejemplo, que le tuvieron que vendar los pies, que lo pasó fatal, si ahora eso no tiene sentido porque no le gusta a su marido. Y su marido le enseñará que tiene que expandir su mente, que tiene que abrirse a la modernidad, y la verdad es que me ha gustado muchísimo, me gusta muchísimo, y es un libro que disfruto un montón cada vez que lo leo y que os recomiendo. Otro libro que leí fue Canción dulce. Me fui un día al corte inglés, había tenido un día de trabajo malísimo, y dije voy a comprarme lo que vea, así que me llama la atención, y me llamó la atención este. Me ha gustado un montón. Es un libro que da unos escalofríos. Nos va a contar la historia de un matrimonio. Tienen dos hijos, ella dejó de trabajar, es abogada, y dejó de trabajar para cuidar de sus hijos, pero un buen día llega a la conclusión de que ser madre no es suficiente, que quiere volver a salir al mercado laboral y que necesita volver a trabajar. Empezará a trabajar y dejarán el cuidado de sus hijos en manos de una niñera. Al principio se sentirán muy culpables por todo esto, pero a medida que sus carreras vayan prosperando, a medida que vayan escalando socialmente, ese sentimiento de culpa se irá diluyendo y irán dejando cada vez que la niñera vaya entrando más en su familia. Es un libro que en la primera página sabes lo que va a pasar, pero que aún así no puedes dejar de leer. Por eso para mí tiene muchísimo valor, porque el gran giro de la historia está en la primera página del libro, y aún así sigues leyendo. Da muchos escalofríos, da mucho miedito en algunos momentos, y además es muy brutal porque es una historia tremendamente cotidiana. Puede ser la historia de cualquier familia en la que ambos trabajan, tienen hijos y le encargan su cuidado a otra persona. Habla de la familia en el momento actual, habla del papel de la mujer dentro de la familia como trabajadora y como madre, y de que quizás, aunque la mujer ha salido fuera de la familia, ha dejado el cuidado de los hijos y trabaja, el rol de madre nunca se despega de ella y el rol de madre pesa mucho y al final se le echa muchas veces la culpa a la madre de muchas de las cosas que pasa dentro de la familia. A mí me ha gustado mucho, me ha encantado, está muy bien escrito y se lee de un tirón, no es muy larguito, pero os lo recomiendo muchísimo, os va a encantar. También deciros que leí Alcatraz contra los bibliotecarios malvados de Brandon Sanderson, es la primera parte de una saga, quiero para el mes de julio leerme la segunda y la tercera, es una historia divertidísima que nos va a contar la historia de Alcatraz Smelry, que es un niño huérfano que ha pasado por multitud de casas de acogida y que no consigue encajar con ninguna familia porque tiene el extraño don de romper cosas. Un buen día se presentará a su casa un extraño anciano que dirá ser su abuelo, el abuelo Smelry, y le dirá que él forma parte de la familia Smelry, que son una familia de aventureros con extraños poderes y que tendrán que luchar contra un malvado clan de bibliotecarios malvados que tiene a la sociedad completísimamente engañada. Los poderes de los Smelry, ya os digo que son muy extraños y muy divertidos. Alcatraz, por ejemplo, tiene el poder de romper cosas, su abuelo tiene el poder de llegar tarde a todas partes y cuando digo a todas partes, es a todas partes. Y, por ejemplo, tiene un primo que tiene el poder de caerse al suelo cuando se pone nervioso. Partiendo de esto, ya os podéis imaginar que la historia estará cargada de acción, de aventuras y será muy, muy, muy divertida. Me ha gustado mucho, ya sabéis que me encanta Brandon Sanderson, estoy enamorada de su literatura desde que lo descubrí el año pasado y os lo recomiendo un montón. Y además es una historia para todas las edades, podéis leerlo siendo un poco más jóvenes, podéis leerlo de adulto y os vais a reír igual. Por último, deciros que leí Virtud y Verdad, de Rolly Hatch. Es la segunda parte de la trilogía Amor y Virtud. Hará como un año más o menos que me había leído la primera parte y este mes he cogido la segunda. Ya os conté que Rolly nos va a contar en su libro la historia de los hermanos Becker. Los va a seguir en su día a día y definiendo muy bien la personalidad de cada uno y las relaciones que establecen entre ellos, nos irá contando la historia de la familia. Los acontecimientos en el segundo libro, del que no puedo contaros mucho porque os haría spoiler del primero, se van a retomar un año después del cierre del primer libro. Y a partir de ahí, de nuevo Rolly, y haciendo mucho hincapié en la personalidad de sus personajes, ha hecho florecer a muchos de sus personajes y aunque a ratos es una novela coral, sí que carga las tintas en dos de ellos, en Jake y en Arabia. Jake me encanta y Arabia también es adorabilísima. Nos va a contar la historia de los hermanos Becker y de cómo irá transcurriendo su día a día. Deciros que ha mejorado muchísimo. El primer libro me gustó, pero es que el segundo ha mejorado mucho. Se nota que ha mejorado muchísimo su escritura, que ha hecho florecer a sus personajes, que se ha dejado llevar y nos ha presentado ya a Jake y a Arabia como nos hubiera gustado verlos en el primer libro. Los hemos descubierto mucho más. Me ha encantado, la verdad, y tengo muchas ganas de leer la tercera parte. Os la recomiendo mucho y creo que puede ser una lectura bastante apropiada para leer en verano, ahora que va entrando el calorcito. Esto ha sido todo por esta semana y estas fueron mis lecturas del mes de mayo. Han sido muchas, muchas y muy buenas. Espero que me dejéis en los comentarios qué os han parecido, cuáles han sido las vuestras. Ya sabéis que me encanta leerlos y contestarlos y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y hasta la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!